Bueno Hernán, aprovechando el domingo para venir a depuntar, si se quiere hoy doblete con el GTS. Hola Karim, si venimos este domingo a correr con los dos autos, trajimos el Torino y el Chevrolet. Así que bueno, la verdad, muy lindo circuito, muy técnico, primera vez que corro con el circuito nuevo. Me gustó mucho, así que bueno, pudimos hacer pole serie final. ¿De alguna manera para mantenerse en movimiento, digamos, preparando para lo que va a ser la tercera fecha de la Copa? Así es, así es, vinimos también con Gonzalo, que vinimos a practicar para que él también se vaya a moldar a la auto. Nosotros también, por supuesto, así que bueno. Bueno, a ver, Gonzalo, ¿hace cuánto que no nos subimos a la auto? ¿Qué tal Karim, cómo te va? Y no sé, yo creo que en tierra, la última vez de invitado también, ahora como seis años, que no andaba. Así que la verdad que chocho, chocho con la... Muchísimas gracias a Hernán por la invitación, a Sergio, a todo el equipo, a Ariel. Y bueno, un hermoso fin de semana, ¿no? La verdad que me divertí muchísimo, el auto va bárbaro. Un auto que conoces y mucho. Un auto que conozco, la verdad que está casi intacto, va igual. Así que bueno, hermoso recuerdo arriba del autista. Y me decían de alguna manera que sirva como práctica para el próximo día. Sí, 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 me invitó Hernán para correr en el Carmen. Así que bueno, ya que no probábamos en el Carmen, vinimos acá a correr. Así que bueno, gracias a Dios devolvimos el auto en condiciones. Está listo para alargar la próxima. ¿Podio para quién? Para mi Germu, que mi mujer que cumplió año en esta semana. Así que quiero mandarle un saludo grande a ella. Y después bueno, para Hernán que me invitó, para Sergio, para la Mari, para todos. Para todo el equipo. Y bueno, nos veremos en el Carmen la próxima. Hernán, ¿podio? Bueno, para Ariel Díaz, que me dé un chasis, un motor, la verdad, 10 puntos. También a Gonzalo, que la verdad, impresionante el piloto. A mi viejo, que es el sponsor número uno. Y a Yel Perico y a todos los changos del taller, ¿no? A Nacho Díaz, al Ignacio, a Pacu, ahora que me está ayudando en la técnica. A Oscar, a todos los changos del taller, que la verdad, estamos de noche en el auto. Gracias. Gracias, Karim. Y a todos los changos del taller, que la verdad, estamos de noche en la técnica. Gracias. Gracias.